¡Cobre Valerio! ¡Salí para la pelota! ¡Viene descuento! ¡Cuento corazón! ¡Dilson y para jubillas! ¡Esto es el entrega para Perico! ¡Está solo remoto! ¡Cobre! Tengo una gran obsesión Que da alegría siempre a mi corazón Una manía, noche y día Una locura Solo mi alianza anima Eres tu mi gran amor Yo tengo la sangre azul Y soy del pueblo Porque el pueblo es mi Perú Tengo cien años de grandeza De los pies a la cabeza Enamorado vivo de la blanque azul ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Siento en el pecho Una necesidad Una pasión que me hace De ligar Alianza Lima es mi gran amor ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Aquí en la azul te quiero más y más Vivo saltando loco sin parar Alianza Lima vamos a ganar He conocido el dolor En ventanillo mar de penas me enseñó A ser más grande todavía Porque al fin así es la vida Y hasta Dios alianza Lima te escofió Tengo la fe del Señor Con tanta gloria de la que orgulloso estoy Tengo en mano tu temor Nosotros trabajamos todo el año Todo el año Recibimos niños de los tres años O los 17 trabajamos todo el año Luego, ahorita la temporada de verano Bueno, se trabaja Los miércoles y viernes Y ya por ahí cuando empiecen las clases De marzo y diciembre Si cambian los horarios Es probable que sean Sábados y domingos Buenas tardes Sobre todo que terminen el colegio Ok, muchas gracias Listo, muchas gracias a usted Al ganar Al ganar Gana Salima Vamos a ganar Vamos, campeón Vamos, campeón Y la victoria siempre vivirás Dame un racial Que me haga de ligar Al ganar 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 ¡Adiós!